Hola que tal amigos de Facebook y seguidores de Youtube, bueno ya saben yo soy Vanessa Flores el dia de hoy les voy a presentar estos hermosos especieros que tenemos de la marca Tupperware son muy practicos, yo te quiero hacer una pregunta el dia de hoy cuantos especieros tienen en tu casa, porque para mi nunca son suficientes son muy practicos, hay de dos tamaños, Tupperware maneja dos tamaños uno de 125 mililitros y uno de 75 mililitros bueno cualquiera de los dos cuentan con un sello donde te permite que todas tus especies esten en muy buenas condiciones y sobre todo aparte de este sello que va a estar muy bien va a estar libre al vacío, no te va a crear humedad por lo tanto en épocas de lluvia o en alguna humedad si ves en alguna ciudad donde esta ese clima bueno pues te conserva todo mucho mas fresco aparte cuenta con dos ventanitas uno para especies granuladas y la otra que es un poquito mas grande donde tu vas a poder también servir tus especies de otro tamaño como por ejemplo estamos aquí hablando de por ejemplo el clavo estos son los clavos de olor entonces viene con un envase donde son un poco mas grandes y no alcanzan a salir por el otro lado este por el otro lado pequeño ok? así que si te interesan pues ya sabes llámame al 714-750-5341 topperware ahorita esta manejando en sello negro y también en sello azul este pide los tuyos a muy buen precio mandame un mensajito o también si quieres comprarlo con un precio especial ya sabes inscríbete a la compañía desde cualquier parte de Estados Unidos conmigo Vanessa Flores te invito a que le des este like y actives la campanita para recibir notificaciones de mas videos útiles, fáciles con tupperware llámame al 714-750-5341 desde cualquier parte de Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái 714-750-5341 desde Puerto Rico, Estados Unidos y Hawái adiós ¡Gracias!